¡Ey, tío! ¿Qué te molaría hacer este finder? Pues... no sé, tío. Algo chulo. Un plan divertido. ¿Vamos a la playa y jugamos al vole? No, no, tío. Es que cada 2x3 estamos jugando al vole. Vaya. Pensaba que te molaba jugar al voleibol. Sí, me mola. Pero es que paso de ir otro día a jugar al vole. ¿Por qué no hacemos una ruta con los montes de Málaga? ¡Ah! Me mola ese plan, tío. ¡Me mola, me mola! ¿Sí? ¿En serio? Nada, paso. Nos vemos el fin de que viene. ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. En el vídeo de hoy, vamos a aprender 5 expresiones, o palabras, o frases, que podemos utilizar en el día a día. Siempre y cuando estemos en un contexto un poquito más coloquial. Me gustaría decir que muchas gracias a todos los que practicasteis en el vídeo anterior, dándole una orden a mi amigo Iván. ¡Fantástico! Estoy súper, súper contento por todos estos comentarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que yo quiero que hagáis con estos vídeos es aprender español. ¡Fantástico! Bien, bueno, pues ya está. No te entretengo más. Ya no te doy más la lata. Empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar directamente. La primera expresión que vamos a aprender en este vídeo es ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué chula! o ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! ¿Y qué significa esto realmente? Bien, pues básicamente estas expresiones expresan más o menos lo mismo. Normalmente se usan con... Y en lugar de añadir el qué más, ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Lo que sea, las queremos usar de otra forma, podemos usarlas con el verbo estar. Por ejemplo... ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien, aquí estamos, enseñándole a los estudiantes un poquito de español del día a día, coloquial y eso. ¡Ah, qué guay! ¿Y qué les estás enseñando? Pues les estoy enseñando palabras o expresiones que usamos en el día a día, en un contexto un poco más coloquial, entre amigos. ¡Ah, guay! ¡Qué chulo! ¡Pues nos vemos luego! ¡Venga, hasta luego! Bien, pues como hemos visto en este ejemplo, podemos decir, ¡Qué guay! o simplemente, ¡guay! La expresión guay es la que más se usa, pero también podemos expresar, ¡Qué guapo! o ¡Qué chulo! ¡Qué chula! o ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! Cuando algo, pues nos... podemos decir que nos sorprende o que nos impresiona para bien, por supuesto. Vamos a ver este ejemplo. Oye, ¿qué te parece si vamos a cenar al italiano del otro día? ¿Al de las pizzas al horno de leña? ¿Al del otro día? Sí, sí, a ese. Sí, ¡Por mí, guay! En este ejemplo que acabamos de ver, el personaje ha dicho ¡Por mí, guay! ¡Por mí, guay! Bueno, pues esto básicamente, lo que está queriendo decir este personaje es que, pues por mí, bien, a mí me parece bien este plan, pero en un contexto un poco más... pues coloquial, entre amigos. ¡Ah! ¡Por mí, guay! Podemos decir que qué guay, o está guay, es mucho más general que por ejemplo, qué guapo, qué guapa, o qué chulo y qué chula. De hecho, en los próximos ejemplos, vamos a ver cómo funcionan también estas expresiones. Y pasamos a la número 2. ¡Molar! ¡Molar! ¡Qué verbo más raro! ¿No? ¡Molar! Básicamente, en el lenguaje coloquial, pues lo que quiere decir es que algo te gusta. Pues podemos utilizarlo exactamente igual que el verbo gustar, siempre y cuando estemos en un contexto coloquial. ¿Qué? Es que me estoy fijando... Y tu borra... me mola, tío. ¿Te gusta? Sí, sí, está muy guay, pero a mí me molan más las que son planas. ¿Sabes? Las que son planas. A mí esas no me molan tanto. Para gustos, los colores. Bien dicho. ¡Ey! ¿Le gusta mi gorra? Pues le mola mi gorra. Vale, qué bien, qué guay. Bueno, has visto que básicamente este verbo se puede sustituir por gustar. Por ejemplo, he dicho, me mola tu gorra. Y la otra persona ha dicho, ¿te gusta? Pues básicamente, es exactamente lo mismo. Simplemente, ten en cuenta el contexto. Bien, y viene ahora una expresión que en realidad no es coloquial, sino más bien del día a día. O sea, se utiliza constantemente, y no se suele enseñar mucho en los libros de español. Y esta expresión es cada dos por tres. Cada dos por tres. ¿Y qué significa esta expresión? Pues básicamente, esta expresión significa que algo se hace con mucha frecuencia, se hace a menudo, o se hace de forma habitual. Cada dos por tres. Por ejemplo, yo, cada dos por tres, en mis vídeos, siempre digo, vale, vale, ok, es una muletilla que tengo, y siempre la digo, pues cada dos por tres. Pero vamos a un ejemplo, para que lo entiendas mucho mejor. Tío, ¿por qué te cambias de gorra cada dos por tres? Yo no cambio de gorra cada dos por tres. Sí, sí, te lo prometo. Cada día llevas una gorra diferente. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Eh? ¿Lo has vuelto a hacer? ¿El qué? ¿Hacer el qué? ¿Cambiar de gorra? Bien, pues como has podido ver, básicamente, cada dos por tres significa con mucha frecuencia. Vamos a ver un ejemplo más, donde no sólo vas a ver cómo funciona esta expresión, cada dos por tres, sino también la siguiente. ¡Flipad! ¡Joder! ¿Otra vez se me ha quedado pillado el ordenador? Voy a llamar a este, al técnico, a ver qué me dice... Sí, dígame. ¡Hola, buenas! Le llamaba porque otra vez se me ha quedado pillado el ordenador. No lo entiendo, sólo tiene dos años y es un buen ordenador. ¿Con qué frecuencia se te queda pillado? Pues cada dos por tres. Entiendo. Pues... lo mejor es que lo tires a la basura. ¿Cómo? ¿Que lo tira a la basura? Sí, sí. Tíralo a la basura. A ver, a ver... es que estoy flipando. A ver, yo no soy técnico ni soy nada. Sólo soy técnico para esta escena, pero después soy profesor de español. Pero como en estas escenas me cambias de profesión cada dos por tres, pues ya no sé ni lo que soy. Me vas a provocar una crisis existencial. Yo soy profesor de español. Si quieres a un técnico, búscate la vida. Estoy flipando, vaya... Además, ni siquiera tengo un móvil en mis manos. Estoy haciendo el tonto, tío. ¡Exactamente! Flipar se puede utilizar como sinónimo de alucinar. Oh, estoy alucinando. Estoy flipando. Pero también se puede utilizar como el verbo gustar, siempre y cuando estemos en un contexto coloquial. Yo, por ejemplo, puedo decir, me flipan las motos. También puedo decir, me molan las motos. O puedo decir, me gustan las motos. O puedo decir, me vuelven loco las motos. Cualquiera de todas estas expresiones. Pero si digo, por ejemplo, me flipan las motos, el único matiz que estoy dando es que... Bueno, es un contexto coloquial, y que lo que estoy diciendo es que alucino con las motos. Me fascinan las motos. Me asombran. Pero vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Te he comprado un regalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Muchas gracias! No tenías por qué. ¡Ah, no! Pues devuélmelo. ¡Ah, no! Ya le he abierto. ¡Tarde! ¡Una Game Boy antigua! ¡Qué guapa! ¡Estoy flipando, tío! ¿Dónde la has conseguido? Sí, sí. Es que la vi en una tienda de estas tipo vintage, de estas de antigüedades, y dije... ¡Pfff! ¡Le va a molar! ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Está guapísima. Es el regalo que más me ha molado, tío. Bien, pues como acabas de ver, en este ejemplo, esta persona ha dicho, ¡Estoy flipando! Es lo mismo que decir, ¡Estoy alucinando! ¿Por qué? Bueno, en este caso, por algo positivo. Porque a esta persona le ha encantado, le ha molado, el regalo que le han hecho. También podría haber dicho, ¡Wow! ¡Es flipante! Pero con un poco más de ganas, claro. ¡Wow! ¡Es flipante! Algo así. También se puede utilizar como un adjetivo. Y la última expresión es la que más me gusta a mí, junto con cada dos por tres. Y esta es, pasar de algo o pasar de alguien. ¿Y qué significa pasar de algo o pasar de alguien? Bueno, pues básicamente, podría significar ignorar algo, o ignorar a alguien. No hacerle caso, o no mostrar atención de forma voluntaria a esa persona o a esa cosa. Yo, por ejemplo, nunca pasaría de mis estudiantes de español. ¿Te está gustando este vídeo? ¿Sí? ¿Te está gustando? ¿Te está molando? ¡Wow! ¿Cómo? ¿Que qué? ¿Que te flipan mis vídeos? Bueno, pues si te molan mis vídeos, dale a Me Gusta. No olvides darle a Me Gusta a este vídeo. No pases de mí. No se te ocurra pasar de mí. Bien, pues en este caso, pasar de algo o pasar de alguien, pues básicamente lo que está diciendo es que ignoramos a una persona o ignoramos a una cosa. Si yo te digo, no pases de mí, pues básicamente lo que te estoy diciendo es que no me ignores, hazme caso, por favor. Vamos a ver un ejemplo para que lo veas mejor. Voy a llamar a Vicente con gafas, a ver si me echa una mano con una cosilla. Paso de contestarle. No me lo coge. Este pasa de mí. Sí, sí, pasa de todo el mundo. Mira, lo voy a llamar yo y verás como a mí tampoco me lo coge. ¡Ey! ¡Your phone is ringing! ¡Pick up your phone! ¡Your phone! Bien, pues espero que hayas aprendido un montón con estas 5 expresiones que te acabo de enseñar. Quiero recordarte que este mes que entra, agosto, voy a estar un poquito más tranquilo con el canal, porque voy a estar trabajando en mejorar algunas cosillas. Sobre todo, aspectos técnicos. Por ejemplo, estos teatrillos que te he enseñado para que aprendas un poco mejor las expresiones, pues me llevan normalmente más tiempo de lo normal prepararlos. Entonces voy a intentar organizarme un poco mejor, y además, voy a intentar mejorar el tipo de vídeos que estoy subiendo a YouTube, para que puedas aprender español de la mejor forma posible. Y que sobre todo, te diviertas cuando aprendas español. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Antes de terminar, me gustaría preguntarte ¿Cuál de estas 5 expresiones te ha gustado más? Y si ya eres capaz de dejar un comentario practicando con una de estas expresiones, pues yo mismo te contestaré y te diré ¡Oye! ¡Me mola tu comentario! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias por participar! ¡Qué guay que la gente participe! Pues sí, si dejas un comentario practicando con lo que hemos aprendido en este vídeo, te prometo que no voy a pasar de ti. Te lo prometo, te contestaré. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por aprender español. Nos vemos a la vuelta del verano con muchos más vídeos, y sobre todo, con mucha más diversión en los vídeos, para que te diviertas al mismo tiempo que aprendes español. Eso ha sido todo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Es que ya no sé ni lo que soy. ¿Qué soy? ¿Qué soy, tío? ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!